darle una vista, vamos a crear una vista y un controlador prácticamente utilizando Strux entonces lo voy a hacer sobre el mismo proyecto de este ejemplo Ivernay Spring JTSF solo que vamos a agregar un nuevo módulo entonces aquí en los módulos le voy a decir, voy a agregar un, crear nuevo módulo y voy a crear otra aplicación web más vea ahí esta aplicación web se quedó ahí, bueno ahí está pensando ahorita entonces este, si se acuerdan el otro proyecto miren como se llamaba, ejemplo Ivernay Spring JTSFView entonces a este le voy a poner vista-strux le vamos a poner va de ahí, este ejemplo Ivernay, vista-strux y todo eso siguiente, siempre sobre el apache, creo que el 7 estábamos usando by a finish vamos a guiarnos en el tutorial del Dr. M. Cajón siempre que es esta parte que es este que es un ejemplo que tiene todas esas tecnologías que estamos usando y vamos a agregar quiero ver un submantenimiento, verdad, acá, verdad espérame que ahorita se ha puesto trilento va, ahí está entonces este sería el que vamos a seguir bueno, vamos a clonar, vamos a tomar algunas partes de ahí, verdad prácticamente, verdad entonces ya le voy a pasar la dirección, verdad ahorita esa serie primeramente lo que hay que hacer es que vamos a configurar la aplicación web él le explica, la configuración de la aplicación web lo explica bien abajo en la parte baja, en la parte baja estrux y sprint todavía esto no, verdad, sino que en la aplicación web bien abajo quiero ver aquí está, en la parte como se llama de de estrux en el web app, verdad como lo vamos a configurar, verdad, entonces hay un servlet que vamos a agregar que es el action servlet y todo eso pero quizás antes de pasar a esta parte necesitamos lo que son las dependencias que se van a utilizar, verdad que esa la vamos a agregar al proyecto web la voy a agregar, verdad ese es el primero, sería las dependencias aquí está, miren por acá está el proyecto creo que este es el proyecto web va, entonces acá sería primero el sprint, verdad que nosotros ya no lo hemos agregado acá todavía pero ¿cómo lo vamos a agregar? simple y sencillamente le voy a decir aquí en la dependencia quiero agregarle el core, verdad quiero agregar core acá como dependencia a vista estrux porque vamos a utilizar los mismos servicios pero no nos vamos a andar complicando nuestra existencia entonces la estructura del core o sea, o como deberíamos agregarlo es, verdad sería el group ID este sería el group ID el artifact ID la versión, vean la vamos a agregar se la vamos a agregar como dependencia al proyecto este entonces abro el punto de un solo y acá en la parte de dependencia perdón acá por aquí voy a agregar otra dependencia y acá le vamos a agregar o sea, el core, verdad para que así él me agregue las otras dependencias me va a agregar sprint y un montón de cosas más de un solo ajá, porque como el sprint y todo lo demás lo necesita esto en la parte del core del ejemplo entonces si analizamos las dependencias ahí tiene todo ya ahí tiene sprint al menos, verdad y todo eso que más le vamos a agregar de sprint, vean entonces le vamos a agregar acá es este or.springframework y aquí está y aquí está sprint-strux y la versión 307 creo que teníamos de esa estábamos usando entonces la 307 de sprint-strux la agrego ahí ahí la agrego de ahí que más si regresamos a ver las dependencias ya tenemos sprint ya tenemos agregado sprint-web ya sprint-strux de ahí la parte de cómo se llama de las librerías que él está usando aquí ya va de E6 dicen otros 5 tenemos entonces ya se da la tenía agregada de ahí la parte de apache-strux strux-core y la versión de strux bueno que este es quiero ver este es strux pero strux2 es el que nosotros necesitamos es una parecida a este porque aquí esto lo está usando la versión 1 entonces tendría que ser strux2 ahí me había equivocado pero igual es lo mismo strux2 de hecho con este es que estudié para entrar acá con este ejemplito de ahí lo maneje después a mi manera lógicamente entonces pero siempre es strux2 vea que sería strux2-core y la parte del sprint-plugin vea el strux2-spring-plugin esta dependencia solo que la voy a poner más actualizada estas dos las voy a copiar y las voy a agregar por acá una versión es más actualizada vea el core strux-core ajá pues ahí quizás nos podríamos ir por la última versión digo yo creo que no debería de seguir funcionando todo vaya entonces ahí tenemos sería como se llama eso sería la parte de strux strux2-core y strux2-spring-plugin vea eso vamos a utilizar de ahí si en nuestro caso estamos usando oracle de ahí sprint-framework la parte de sprint-web también tendríamos que agregarlo esa parte creo que no la tiene ahorita vamos a ver sprint-web ah como no aquí está sprint-web dice si ahí la tiene ya ya la agregó como agregamos la parte del sprint-strux él lo agrega de un solo va de ahí está como se llama la parte de ibernate yo creo que ya la tenemos agregado el DOM4J creo que también como login como collection el cglib en lanlr también ya lo tenemos va entonces una vez tenemos esa parte digamos agregada que son las dependencias entonces configuremos la parte web vea que esta está hasta el final casi antes de meter los archivos y todo eso ver strux2-spring va aquí está miren entonces vamos a poner este un filtro de strux se agrega que sería esta parte el filtro este el mappings de ahí la parte donde están como se llama bueno los filtros estos para el context load listener para sprint para que haga la inyección de dependencias ese sería ¿verdad? sería esta parte entonces la voy a modificar acá en la parte web digamos del proyecto que sería webappages webinf web entonces acá voy a formatear un poco esto por acá lo vamos a agregar vea que es lo que agregamos el filtro de strux2 el mapping que me va a decir que todo lo que esté abajo que lo maneje con la parte de strux ¿verdad? y acá vamos a crear el spring bins que es ahí donde va a ir la configuración de los controladores de como se llama de de strux pero aquí fíjense que es más fácil yo lo que prefiero hacer es esto lo voy a dejar aquí así un rato no lo voy a utilizar fíjense sino que voy a crear aquí similar como hicimos en el otro ejemplo ¿verdad? que acá teníamos nosotros como se llama en el view este que teníamos anterior de ahí lo voy a piratear vamos a crear este application context lo voy a copiar y lo voy a pegar como se llama acá en el webin que es el archivo de configuración por default solo que vamos a hacer ajustes lógicamente quiero ver esta parte de custom configurer y todo esto este no lo vamos a utilizar este no iría de ahí los manager bin tampoco irían vamos a agregar otras cosas diferentes pero si mando importar los servicios se dan cuenta así bien pura uva más tranquilo lo mismo el mismo import vamos a hacer porque los servicios los quiero siempre tal vez fíjese lo que si no tenemos es como hacemos porque la parte de creación de usuarios es más grande el mantenimiento y la otra del tipo de usuario solo lleva el ID lleva lo que es el nombre tipo usuario y la fecha creo que lleva los métodos son para usuarios lo que pasa es que ese si no lo vamos a lograr sacar pero le decía por lo menos para que tengan una idea como es el mantenimiento con struct para que puedan seguirle metiendo más cosas no es solo la vista sino que habría que ver hay que integrar todo vale digamos entonces ahorita quizás con que podamos aguardar y que podamos con eso me conformaría por de pronto vale entonces como necesitamos guardar y eso en el dado de la tabla tipo usuario no tiene el método guardar sino que tiene solo estos dos vamos a poner uno de guardar que sería public tipo usuario guardar guardar tipo usuario y aquí le voy a decir como se llama tipo usuario pues ve tipo vale y ahí este mismo método lo voy a publicar en el servicio vamos a publicar acá en el servicio al final va y lógicamente hay que implementar vamos a implementar acá en la la implementación del guardar sería similar al guardar del usuario que era guardar este así es save y lo retornamos prácticamente así sería la historia entonces acá hay que implementarlo lógicamente entonces nos venimos acá y le decimos que lo implementamos y entonces aquí la historia era que sería como se llama getTemplate getTemplate save el tipo y ahí lo retorno el mismo tipo que tenemos y algún tipo guardado va y de ahí la implementación en el otro en el servicio la misma historia con el dado implementamos método extracto y acá dado guardar tipo usuario guardo el tipo va y hasta el servicio guardar y listar necesitamos prácticamente por de pronto vale tenemos el find all también y quiero ver el find por id y todo eso vale entonces retornando acá lo que teníamos el application context manda llamar esto y todo eso aquí necesitamos crear el archivo de configuración de structs es lo que sigue que aquí él me va a decir el archivo de configuración de structs2 que es este miren es este structsxml se llama entonces algo así sería lo que vamos a utilizar nosotros entonces lo vamos a copiar de acá y voy a crear el archivo structsxml aquí dice el nombre que este viene siendo el equivalente como a faces config digamos y creo que lo puedes personalizar con una variable de contexto esto también pero es el que se usa por default structs2 también o structs entonces acá va a crear un archivo que se va a llamar structs.xml donde lo ubique en el webinf aquí dejo caer y aquí solo para el ejemplo ya lo vamos a configurar nuestra aquí estamos hablando que nosotros estamos con la versión esta es la versión 2 que tenemos con structs quiero ver agregamos la versión de structs2 structs129 me está agregando pero realmente quiero ver sprint structs creo que no debería utilizarlo entonces vamos a quitar ese uno que decía sprint structs ese que ya lo voy a quitar porque ese es la versión 1 sprint web no no está agregado directamente vamos a buscar mejor acá yo me acuerdo que agregue ese pero ese es de la versión anterior pero sprint structs este creo que no es necesario sino que utiliza el otro el struct2 sprint plugin ese es el que se utiliza acá en la versión 2 y el otro es el que se utiliza en la versión 1 y algo si no nos va a dar unos clavos ahí feos vale entonces acá en el structs dijimos la versión de structs es la struct no está struct core 2 3 2 3 entonces el dtd es de 2 3 solo deje ver si así es que lo reconoce si si es el 2 3 entonces si existe vale solo cambio eso porque eso es lo que varía porque estamos en otra versión un poco arriba entonces estamos en modo desarrollo ahorita dev mode true y aquí en struct se manejan los paquetes o los path que vamos a mapear se manejan por paquete entonces aquí el paquete por default es el name y pleca o sea después de la aplicación web digamos yo tengo en este caso la aplicación se llama como le pusimos a la aplicación lo que es el context root de la aplicación se llama vista struct si usted lo busca acá el nombre del context root dice vista struct entonces quiere decir que ese a partir de vista struct pleca y el nombre de la página que sigue a continuación así es que se va trabajando vale entonces acá y extiende struct default este es el paquete de default de struct y aquí lo que se maneja son acciones cada acción apunta a un a un método de una clase digamos y quiero ver aquí tenemos la clase customer action digamos que esa sería la clase que vamos a utilizar y como se llama prácticamente este método adicionar es el que vamos a ponerlo como en lo que es el formulario que está en customer jcp en nuestro caso acá sería crear las páginas vamos a llamarle entonces tipo usuario vamos a crear un folder se va a llamar tipo usuario el folder y entonces aquí adentro vamos a adicionar como se llama la página que se va a llamar mantenimiento tipo usuario o tipo usuario digamos una página jcp le decimos jcp vamos a decir mantenimiento tipo usuario un jcp estándar sería vaya entonces aquí lo vamos a personalizar lógicamente vaya pero antes de eso necesitamos ver la parte de o sea esta configuración esta clase que dice customer action tenemos que mapearla en algún lado esa se mapea en el archivo un archivo extra que vamos a agregar que es para la configuración en este caso de los de lo que son las acciones de structs donde estaba esa configuración acá miren más arriba que tendría que ser en no nosotros ya tenemos todo mapeado la sesión y todas esas cosas verdad y en el archivo ese último que tenemos vamos a mapear lo que es la acción de structs pero en el application context pero ahorita quiero ver a donde está la parte de este acá en el application context vamos a agregar ya la clase que nosotros queremos como se llama trabajar entonces como es la clase esa la clasecita es algo así es cualquier clase que regularmente se le pone action porque son acciones a implementar lógica de negocio en la web verdad y vamos a implementar en este caso model driver digamos y vamos a inyectarle lo que es el business object de esta manera entonces creamos nuestra acción nuestra acción viene siendo el equivalente a lo que le llamamos manager bin entonces acá voy a crear una clasecita le voy a poner aquí como se llama actions y acá voy a crear una clase cualquiera una java class que se va a llamar mantenimiento tipo usuario action así regularmente se le pone la palabra action para saber que es una acción de struct y le decimos finish y acá entonces de ahí lo que tenemos que hacer nosotros es extender le decimos extends y vamos a extender lo que es model driver model driver y aquí como ya agregamos las dependencias de struct debería de aparecer acá supuestamente ya agregamos la dependencia de struct vamos a ver no el x work core no lo hemos agregado yo no sé por qué no es aparte entonces que tendríamos que haberlo agregado pero no lo pide acá el señor y me cayó vamos a ver o yo no me fijé ese es el id jdom hibernate ya le agregamos este sprint web ya lo tenemos sprint el mysql el struct2 sprint plugin struct2 core y ese x work no lo tenemos es el que nos hace falta va entonces le vamos a buscarlo acá porque yo sé porque yo sé que es este vamos a ver open symphony y la versión que tiene quiero ver que otra versión tiene la 2.16 este creo que es 2.4 que era el que estábamos 2.3.5 era el que estamos usando entonces este vamos a agregar voy a hacer el import ya me lo va a permitir y hay que implementar el método abstracto es implement es la cosa y ya después de eso ya me va a dejar implementar los métodos abstractos quiero ver vamos a guardar vamos a guardar interface expected implement implement model driver y acá tendría que decirle yo creo que este model driver tiene acá este entonces acá el objeto que yo quiero el modelo es tipo usuario entonces ahí sigue no me deja quizás porque está muy vamos a dar unos enter acá al enter dice ahí está esto es lo que no me sacaba va entonces acá todavía me dice no allá si ya lo reconoció como aquí todavía dice un error pero no sé va que es lo que se hace vaya digamos este get model es el que me va a devolver el modelo digamos en este caso que va a ser un objeto tipo usuario y vamos a almacenar los datos vaya que más aquí lo que digamos que donde se van a almacenar los datos es un objeto de tipo usuario verdad y vamos a devolver este un listado de un customer list en este caso sería un listado de tipo de usuario entonces nuestro similar acá sería voy a crear un objeto voy a crear aquí private tipo no estoy bien bobo ahorita tipo usuario que aquí sería prácticamente esto sería lo que es el tipo tipo usuario igual verdad y aquí le vamos a decir new tipo usuario vacío de ahí vamos a crear un listado un listado de tipo usuario para lo que es pintar como el grid digamos y aquí la convención que se sigue es la siguiente se pone en este caso tipo usuario list esta palabra list es la que se utiliza que es el que vamos a tomar para que esté disponible y pintarlo en la página verdad esa es como una convención que se sigue entonces sería algo así tipo usuario list y acá lógicamente instanciada en vacío originalmente que sería de tipo si yo porque no le puse new array lib eso es lo que estaba faltando vale de ahí lógicamente hay que implementar los métodos getter y setter todavía me está dando este warning pero no sé que se debe vamos a ver vale este es el modelo el modelo lo que va a retornar es el objeto en el modelo lo que vamos a retornar acá es el objeto tipo usuario verdad aquí le vamos a decir return tipo usuario quiero ver que más de ahí la parte donde dice add customer este es el método de negocio digamos que en este caso quedaría el guardado prácticamente que va a ser el guardado en este caso del tipo de usuario entonces vamos a agregar le vamos a decir adicionar o sería así vamos a agregar para guardar prácticamente entonces sería public string guardar digamos guardar tipo usuario y que es lo que toma como parámetro va a tomar bueno en este caso solo arroja cualquier tipo de sección arrojar una sección y acá que es lo que haríamos bueno acá nos hace falta el servicio hay que inyectarle el servicio eso creo que no lo hemos puesto por acá creo que lo tiene aquí lo tiene el business object hay que agregarlo entonces en nuestro caso va a ser el mantenimiento que teníamos que se llama el servicio era de tipo mantenimiento usuario service creo que se llamaba yo service le voy a llamar simplemente y voy a agregarle los getter y los setter por acá lo vamos a agregar si se dan cuenta es la misma historia solo que aquí es un poco otra manera de trabajar pero el servicio es lo mismo va a seguir funcionando y entonces acá que hacen ustedes acá solo guardan pues le dicen bueno mira aquí lo que hace acá en el guardado es que dice le agrega nada más la fecha de creación si se dan cuenta le agrega la fecha de creación porque él tiene una propiedad que se llama fecha de creación y de ahí lo manda a guardar de ahí el customer list lo inicializa en null y lo vuelve a listar y así va prácticamente entonces nosotros lo que tendríamos que hacer acá es agarrar el objeto ese de digamos el que ya tenemos el de se llamaba tipo usuario el objeto que ya teníamos ahí y le decimos set fecha creación y le decimos new date para que tenga la fecha de creación pues ya va a util date y después que hacemos después le decimos mira entonces hoy si el tipo de usuario resultante esta es la salida va a ser igual a este como se llama el servicio punto guardar tipo usuario y guardo el tipo de usuario que me están dando prácticamente después que más hago aquí en el return va a ser el ruteo hacia donde voy a navegar voy a navegar a suces digamos a la ruta de navegación llamada éxito entonces ahí voy a navegar previamente lo que voy a decir aquí en lo que es el tipo usuario espérame aquí estoy aquí arriba en lo que es el tipo usuario list acá lo que voy a hacer lo primero lo inicializa null yo aquí lo que haría así de service punto verdad find all tipo usuario encontrar todo para que refresque el listado verdad prácticamente y ese sería el guardar prácticamente si se dan cuenta es parecido es bastante parecido a la situación allá solo que aquí navego a una ruta de éxito digamos va y ahí el list customers que es el otro el de hacer el listado de los otro método que sería list tipo de usuario prácticamente o listar tipo de usuario digamos similar a esto lo voy a copiar aquí lo voy a cambiar el nombre y todo buy entonces aquí sería este tipo tipo usuario list va a ser igual a service a service punto find all tipo usuario y ahí lo mando prácticamente que más según el ejemplo del doctor hasta ahí sería ese sería el manager bing de ahí lo configuramos donde lo vamos a configurar pues nos va a tocar configurarlo en nuestro caso en cual creen que sería que lo vamos a meter a donde así entonces sería listar listar tipo usuario todavía no lo primero lo primero sería configurarlo acá porque nuestra aplicación todo lo de sprint lo estamos en el application context entonces acá ya tenemos los servicios y aquí lo vamos a configurar como se configura algo así es normal la configuración de cualquier clase es un bing siempre pues aquí él tiene la acción el business oye del dado entonces nosotros le vamos a poner el servicio es uno de estos parecido a esto sería acá vale entonces nosotros se va a llamar como se llama tipo usuario action se comienza con minúgulas tipo usuario action tipo usuario action y aquí le cambiamos la clase a la que vamos a accesar que sería como le teníamos el paquete vamos a ver era ejemplos hiberney pista struct actions y mantenimiento vale de ahí le inyectamos el servicio la propiedad no se llama customer vo sino que se llama service según recuerdo service cabal como se va a llamar lo que le vamos a inyectar bueno aquí si ya no me acuerdo vamos a ver no me acuerdo como le habíamos puesto al servicio ese está acá en el core estaba acá en la configuración el core algo así era que es el último que estaba mantenimiento es así se llama mantenimiento usuario service ese es el que tenemos que inyectarle entonces nos venimos y lo inyectamos vea que sería acá el nombre es mantenimiento usuario service ajá en la propiedad service del tipo usuario action una vez tenés configurado este es el controlador prácticamente cuando tenés el controlador entonces hoy te venís al archivo structs y ahí configurás terminás de hacerlo entonces hoy copian este nombre tipo usuario action si nos vamos a structs o sea es sencillo realmente es similar spring o sea al final de cuentas entonces acá hoy la acción ya se va a llamar miren por ejemplo la clase que vamos a utilizar es esta que se llama tipo usuario action igual acá vamos a utilizar tipo usuario action que eso lo va a leer de spring vaya que más tipo usuario action de ahí el método que método vamos a utilizar del tipo usuario action el método el primero se llama guardar usuario ¿verdad? ese es el primer método que vamos a utilizar en la configuración de structs entonces ya no se va a llamar add customer action sino que se va a llamar la acción se va a llamar guardar tipo usuario y el método que vamos a utilizar le vamos a llamar igual al método que al nombre de la acción guardar tipo usuario de ahí este la página de resultado digamos que página vamos a mostrar cuando de éxito esto ¿verdad? aquí está la palabra clave suces que mapeamos allá en el método ¿se acuerdan que retornamos suces? ahí está entonces eso quiere decir de que la ruta de navegación a donde voy a navegar cuando yo encuentre como se llama en este caso cuando él me retorna suces ajá entonces voy a navegar aquí le voy a especificar a que ruta a que página va a ir entonces nosotros tenemos esta página tenemos que está en tipo usuario le vamos a renombrar la voy a copiar entonces se llama tipo usuario en la carpeta entonces la carpeta se llama tipo usuario y acá la página se llama mantenimiento tipo usuario de ahí está la otra acción que es el listar es el listar de todo eso como sería entonces para listar el método se llamaba listar tipo usuario entonces lo copiamos lo agregamos acá entonces le vamos a llamar igual acá listar tipo usuario y aquí el método y aquí el método también va a ser listar tipo usuario solo que fíjese que para distinguirlo de la acción del método vamos a ponerle acción acá para saber para saber que es la acción y no no el método acción y acá lo mismo voy a navegar a esta página y esa página es la que sigue vamos a modificarla va entonces si se dan cuenta eso no es nada del otro mundo no es nada que no pueden hacer ustedes tranquilamente lo hacen y si no saben la sintaxis prácticamente entonces el netbing le va a ir sugeriendo cosas por ejemplo yo quiero cargar otra acción le digo acción entonces aquí le dan quiero ver debería ahí le debería complementar ahorita está cargando acá va la acción verdad ahí está name method converter dice todo ahí le va sugiriendo ¿por qué? pero tienen que especificar el dtd el dtd aquí lo tengo yo ya puesto entonces por eso ya me lo identifico vale siguiente paso ya tengo configurado en este caso lo que sería la capa de controlador ya la tengo ya tengo la acción ¿verdad? ¿qué más me haría falta? ya tengo también lo demás ya lo tenía configurado el core ya estaba listo realmente ya estaba listo y solo utilizamos el anterior ¿verdad? y déjeme ver bueno la página nos falta jóvenes es la página la que necesitamos el struct ya agregamos esto ya agregamos el filtro a lo que sería como se llama la aplicación y entonces ahorita el tipo de usuario si no me acuerdo como era la tabla vamos a ver que tiene va entonces la 102 desarrollo tiene el ID id tipo usuario que lo va a generar yo me acuerdo que lo habíamos dejado para que lo generara nombre tipo usuario y la fecha de creación la fecha de creación no la vamos a ingresar solo el nombre el tipo de usuario es el que vamos a ingresar prácticamente él la va a calcular ahí la va a agregar él va entonces siendo así podemos copiar esta paginita la paginita que teníamos por acá este ejemplo que tiene el chamaco aquí el doctor entonces se ocupa de un tag library similar a cuando utilizábamos se acuerdan que utilizábamos jctl utilizábamos un tag library aquí utilizamos el de el prefix s que es strux tags las etiquetas de strux voy a copiar acá y la voy a personalizar la que el doctor nos ha proporcionado acá en el ejemplo entonces como somos piratas acá y quiero ver solo voy a voy a dejarlo de arriba y voy a agregar acá va y lo formate entonces tengo el prefix s aquí el h1 strux2 spring hibernate integration example aquí sería acá le vamos a poner no es al customer sino que sería guardar guardar tipo sería guardar tipo usuario era vaya entonces aquí está miren ve el formulario vean el formulario dice es un action verdad aquí dice el action es add customer action en nuestro caso no sería ese vean sino que el que habíamos creado es guardar tipo usuario action ese es el que vamos a nosotros a mapear vean vean ese vamos a mapear vean ya me perdí aquí está entonces yo le digo mire el que yo quiero usar es este guardar tipo usuario action y voy a crear un text field vean eh hacia dónde hacia qué hacia qué propiedad voy a ir a depositar el valor digamos de ese campo de texto vean eso depende del modelo que yo definí aquí yo en mi modelo definí que era un objeto tipo de usuario y la propiedad que yo debería la propiedad que yo debería ir a escribir es esta nombre tipo de usuario ahí debería ir a escribir vean entonces copio esa propiedad ¿verdad? permítanme aló vamos a ver